Desde Sucre, marcando la diferencia, Alfa, tu grupo, y cosa Y para que lo sientas con sabor Amigos traigan más cerveza, cerveza para olvidarla Por ella, seguiré tomando, seguiré bailando hasta amanecer Por ella, seguiré tomando, seguiré bailando hasta amanecer No vuelvas más a mi lado, amarte me hace un engaño Por ella, seguiré tomando, seguiré bailando hasta amanecer Por ella, seguiré tomando, seguiré bailando hasta amanecer Y para seguir bailando, el sabor de la cumbia, Alfa, para ti Por ella, solo por ella Rico Rico Hea Y ahora me sigue emborrachando, rindando para no recordarla Por ella, seguiré sufriendo, seguiré penando, todo por su amor Por ella, seguiré sufriendo, seguiré penando, todo por su amor No vuelvas más a mi lado, amarte me hace un engaño No vuelvas más a mi lado, amarte me hace un engaño Por ella, seguiré sufriendo, seguiré penando, todo por su amor Y para ella, seguiré sufriendo, seguiré penando, todo por su amor Y para ella, seguiré vuestra Y para ella, seguiré bullying, amarte me hace un engaño Gracias.